Y en más información, el presidente electo Alejandro Llamatey participó en el foro Forbes, en donde destaca su visión sobre los retos para el próximo gobierno. Y hoy vengo a invitarlos a ustedes a que volteen a ver al sur. Tenemos un mercado de casi 50 millones de personas en seis países, en donde tenemos la posibilidad de recibirlos a ustedes con un potencial increíble para que puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar sus negocios y para que ayuden a desarrollar a nuestras naciones. Y hemos lanzado al mundo un concepto distinto. Hay quienes hablan de muros físicos, otros hablan de muros de armas. Además, nosotros hablamos que para parar la migración, lo que hay que generar son muros de prosperidad. Porque si la gente tiene trabajo, tiene educación, tiene salud, tiene seguridad y tiene vivienda, la gente no se va. La gente se va por necesidad. Vamos a trabajar junto con el gobierno de México, ya lo propusimos y lo vamos a hacer, para poder desarrollar la zona fronteriza Guatemala-México como la primera zona económica especial binacional del mundo en más de 1.200 kilómetros cuadrados entre chapas y los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quiché de Guatemala, para poder tener una zona franca en donde podamos poder los mexicanos, los guatemaltecos y los empresarios del mundo que quieran venir y se ubicar a esa zona, poder acceder a los mercados a través del CAFTA o del NAFTA. Los gobiernos nos tenemos que centrar en la educación, en la salud, en la infraestructura local y ustedes los empresarios a generar esos muros de prosperidad que hagan que en los próximos 10 años tengamos la generación de un millón de empleos en Guatemala solo en esa zona y un millón de empleos en el área de chapas. Vamos a desarrollar en Guatemala el tren que va a unir en su eje este-oeste El Salvador y México pasando por el puerto Quetzal y puerto de Champerico en Guatemala, en el Pacífico y vamos a generar un canal interoceánico con un tren que va a unir puerto Quetzal en el Pacífico con puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico. Y lo más importante, queremos convertir a Guatemala en un centro logístico en donde las empresas lleguen y puedan salir al Atlántico o al Pacífico con sus productos. Ustedes llevan la inversión, nosotros ponemos la mano de obra, mi gente trabaja, ustedes ganan y podemos entonces soñar que los muros de prosperidad puedan ser una realidad. Vamos a liberar las restricciones y estamos promoviendo una ley en el Congreso para evitar la doble tributación y que las líneas aéreas, los call centers, los BPO puedan establecerse en el país y podamos generar oportunidades. Vamos a convertir al municipio de Livingston, en el Caribe guatemalteco, en el primer duty free de Guatemala para que con un atracadero para cruceros podamos tener un destino más sobre el Caribe. Queremos hacer un mini Cancún. No tenemos 12 kilómetros de Playa Blanca en Guatemala, pero sí tenemos tres de auténtica Playa Blanca en el Caribe guatemalteco que la queremos convertir junto con ese municipio que vamos a convertir en duty free en un destino del turismo para el Caribe guatemalteco para integrarla a la zona. Hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de crecimiento y en nombre de mi país y de mi gente los invito a que vayan a Guatemala. Se van a encontrar que somos un país que supera las expectativas. Que Dios les bendiga.